El huayamiento ha sido mal usado We live in a time and world when the term revival has been misused and abused Many times it has been abused Doesn't matter sometimes how dead And how unfruitful a long week of series of services has been We say that the church has had a revival Gloria sea al Señor Creo que es importante comenzar nuestro mensaje definiendo lo mejor posible este término It is important to begin this message by defining the term the best we can Avivamiento podemos definirlo como el volver a dar vida a algo que tenía vida Revival can be defined as giving life to something that at one time had life Pero que está perdiéndola But that at one time that did have it but now it is losing it Avivamiento es tan vital para el pueblo de Dios Revival is as vital to the people of God Como el evangelismo para el pueblo sin Dios As well as evangelism is to the people without God Aleluya El Salmo 85 y verso 6 nos dice Psalms 85 and 6 says No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Will thou not revive us again that thy people may rejoice in thee Mi amigo avivamiento ocurre My friend revival occurs Cuando la iglesia vuelve a vivir un estilo de vida que agrada a Dios When the church returns to a lifestyle that is pleasing to God Y armoniza con su naturaleza And with the harmony of his nature Aleluya Este estado trae como consecuencia la armonía y la buena relación entre sus miembros This lifestyle will result in harmony and good relation among its members Lo cual a su vez produce gran crecimiento en la iglesia Which in the final results will give church growth Un verdadero hallamiento provoca que la iglesia entre en un mover evangelístico que traerá a los perdidos alrededor A genuine revival draws the church into an evangelistic movement that will draw the lost into the fold Necesitamos avivamiento We need revival How many believe that Necesitamos avivamiento We need revival La iglesia necesita avivamiento The church needs revival Aleluya Mi amigo Creo con todo mi corazón My friend I believe with all my heart Que esta es la mayor necesidad de la iglesia de Dios En la hora crítica en que vivimos In the critical hour that we live Aleluya Charles Finley uno de los más prominentes evangelistas de todos los tiempos Charles Finley uno de los más prominentes evangelistas de todos los tiempos Explica lo que verdaderamente es avivamiento Explains what truly is revival Él dice He says Avivamiento es un nuevo principio de obediencia a Dios He says revival is a new beginning of obedience to God Así como el pecador convertido Just like the sinner Toma el primer paso Which takes the first step En profundo arrepentimiento In deep and profound repentance Humillándose totalmente en su corazón And humbling himself in his heart Y apartándose del pecado And departing from sin Así también That likewise El creyente frío y mundano The child of God that is cold and worldly Volverá a Dios en entera consagración de vida Will return to be able to commit his life in true humility Y en espíritu de arrepentimiento And in a true spirit of repentance Hallelujah El pastor está en Jambi y da una definición de avivamiento muy acertada Has to stand ambly Gives a target definition of the revival Dice este siervo de Dios This servant of God states Avivamiento es un movimiento especial del Espíritu de Dios Revival is a special move of the Spirit of God Que causa en el pueblo de Dios Un regreso al primer amor That causes God's people to return to their first love Hallelujah Lo cual se reflejará en un entusiasmo y disposición hacia las cosas de Dios Which will result in a positive disposition and enthusiasm Toward the things of God Un profundo arrepentimiento del pueblo de Dios A deep repentance by the people of God Y un retorno a la oración ferviente And a return to fervent worship Y al estudio profundo de las Escrituras And to study the word of God Serán elementos e ingredientes There will be essential elements En un verdadero avivamiento In a true biblical revival ¿Cuántos lo creen así? How many believe that? Hallelujah Este pastor continúa diciendo This pastor continues saying Que el progreso material That materialistic progress Y la afluencia en la sociedad americana And the American affluency Es uno de los principales obstáculos Para recibir un avivamiento genuino del Espíritu de Dios To be able to receive a genuine revival En nuestra sociedad In our society Se ha permitido que las actitudes del mundo In our society The actitudes or the thinking of the world Se filtren dentro de la iglesia Has actually filtered into the church Y termina este pastor a llave y diciendo And Pastor Ambly says Las evidencias de un verdadero avivamiento And the evidence of a real revival Será gozo en la adoración Shall be joy and worship Hambre por el estudio de las Escrituras A hunger to study the word Liberalidad y gozo Shall have joy and liberty En dar para sostener la obra de Dios And liberality to give to the work of the Lord Estilo natural de evangelismo The natural style of evangelism Que no tenga que ser motivado artificialmente That doesn't have to be moved artificially Aleluya Se desarrollará un compañerismo profundo en los creyentes The true revival will develop a true deep fellowship Que se amarán con un profundo y verdadero amor That God's people will love themselves very deeply Sentimiento que está generalmente ausente En muchas de nuestras congregaciones And much of this is absent from our local congregations Mi hermano My brother Cuando usted mire en el libro de los hechos When you study the book of Acts Usted encuentra una iglesia avivada You find a revived church Aleluya Usted ver el verdadero avivamiento en acción You see revival in action No había necesidad There was no need De llamar a aquella iglesia que recibiera avivamiento To call that church to revival Porque esa iglesia es un modelo de avivamiento Because she was a model of revival Aleluya A través de todo el libro de los hechos All the way through the book of Acts Convertidos por miles We see converts by the thousands Nacían en el reino de Dios Born into the kingdom Y eran añadidos a la iglesia And added to the church Aleluya Los nuevos convertidos The new converts Eran naturalmente alimentados en la fe There was actually nurtured in the faith Por eso no existía necesidad There was no necessity De llamar aquella iglesia To call that church A que recibiera avivamiento To receive revival Mi hermano yo creo My brother I believe At the ending of the 20th century Dios desea que miremos El tipo de ejemplo y modelo De la iglesia del primer siglo God expects us to examine The revival of the first century church No hay duda There is no doubt Que avivamiento That revival Simplemente es el estilo de vida normal Del cristianismo del Nuevo Testamento Was the lifestyle Of the Christian community Of the new testament No es nada especial ni anormal Que volvamos al modelo De la congregación de Jerusalén O Antioquía A fines del siglo XX It is important that we return To be able to examine the model Of the Jerusalem or Antioch church Un verdadero avivamiento A true revival Es divino en su origen A true revival is divine in origin Divino en su operación Divine in its operation Y divino en sus resultados And divine in its results Aleluya Es del Espíritu Santo It comes by the Spirit of God El hombre no lo puede controlar The man cannot control it The man cannot control it It comes from God Aleluya Aleluya Quiero repetirles I want to repeat Un verdadero avivamiento A true revival Es divino en su origen It is original from God Divino en sus operación It comes divinely operated And its divine results Aleluya Aleluya Necesitamos avivamiento We need revival Avivamiento del Espíritu We need revival Of the Spirit Aleluya Aleluya Glorias sea al Señor Aleluya Glorias sea al Señor Glorias 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 Oh Jesus Aleluya También quiero aclarar Que el conducto Can el humano Like to hold so clear Or be able to give emphasize To the human role Juga una parte importante En el proceso de amiento That the human part Is an important part Of revival Dios debe tener a alguien A través de quien trabajar God needs someone That he can work through En su infinito amor Just like we have to have Certain elements Para que las semillas Herminen Just like the seed Has to have certain elements To be able to germinate Se desarrollen To be able to develop Y produzcan frutos To be able to produce fruit De igual manera De igual manera Deben existir ciertos elementos De ese There has to exist Certain elements Para que avivamiento Se produzca So that revival Can be produced Aleluya Aleluya Mi hermano No tenemos el tiempo My dear brother We do not have the time Para tratar todos Los elementos De avivamiento To be able to treat All the elements Of revival But we shall try To focus on one Which I feel Is most important Which is basic Para que aparezcan Los demás elementos So that all the rest Will be able to surface Ciertamente El elemento Del cual les estaré hablando Surely The one element That I shall be Talking about Considero que es esencial Which I believe Is essential Para que los demás Se desarrollen So that all the others Will be able to develop Me referiré Por los próximos minutos I shall be referring Myself in the next few minutes A la urgente necesidad At the urgent need Que tiene el pueblo de Dios That the children of God Have De un genuino For a genuine Arrepentimiento Bíblico A biblical repentance Genuine biblical repentance Aleluya Uno que nos mueva A abandonar Todo pecado That will move us To forsake all sin Toda obra muerta All dead works Uno que nos lleve One that will take us A restablecer To be able to reestablish A relationship with God Con el Espíritu Santo With the Spirit of God Aleluya Gloria a Dios En la actualidad Es muy común Ver a la gente arrepentirse It's very common To see people repent Pero en muchas ocasiones Es un tipo de arrepentimiento En donde no se abandona El pecado Ni las obras muertas Ni hay frutos dignos de arrepentimiento And there is no fruit Worthy of repentance Aleluya El mensaje de arrepentimiento The message of repentance Tiene una gloriosa parte positiva Has a positive element to it Cuando trae como resultado Frutos When it brings fruit Worthy of repentance Aleluya A través de toda la Biblia All the way through the Bible Encontramos que Dios We find that God Está interesado He's interested En ver frutos En su pueblo To see fruit Among his people Aleluya ¿Cuánto lo creen así? How many believe that? Gloria al Señor No hay duda Que el Espíritu Santo There is no doubt Tanto en la palabra de Dios Oh there is no doubt In the word of God El Espíritu Santo The Spirit of God Llama a través de la palabra de Dios Calls the church By his word Y también en la pasada asamblea And in the past assembly Él nos ha estado llamando He has been calling us A este elemento básico To this basic element of repentance Usted dirá You will be able to say Hermanos Reyes Brother Reyes ¿Hasta cuándo? How long Vamos a predicar el mensaje De arrepentimiento How long shall we preach Repentance to the church Mi contestación es sencilla Mi reply is very simple El mensaje de arrepentimiento El mensaje de arrepentimiento The message of repenting Se debe predicar Should be preached Hasta que la iglesia Reciba avivamiento Until the church Until the church received revival Until the church received revival Un verdadero avivamiento A true revival That the people of God That the people of God All of this is in vain Alleluia Gloria a Dios Mi hermano My brother Se necesitará una iglesia avivada We need a revived church Una iglesia llena del fuego Del Espíritu Santo A church filled with the spirit And the fire of God Filled with the power of Christ Filled with the glory of God So that the work That we have to accomplish Be finished by the return of the Lord Wish to the Lord That this last decade That is about to be terminated Would be known Como la década del arrepentimiento En la iglesia de Dios Known as the decade Of repentance to the church Mi oración también es My prayer is also Que la próxima década The next decade Sea conocida Would be known Como la década Would be known as the decade Del avivamiento mundial Of an revival worldwide In the church of God Aleluya Gloria sea al Señor Muchas personas Too many Pensamos que el arrepentimiento Es algo que está relacionado Por los pecadores Too many believe That repentance Is just connected with sinners Pero quiero decirles But I want to tell you Que el último mandamiento De Cristo a la iglesia That the last commandment Of Christ to the church No fue la gran comisión Was not the great commission No No El último mandamiento Del Señor a la iglesia That the Lord gave to the church Y que encontramos en Apocalipsis And that we find In revelation Is arrepiéntete Is repent Is repent Is repent Aleluya 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 Like in the New Testament Dios continuamente He was God was constantly calling His people to repentance In 2nd Chronicles 714 The cry of God is If my people Which are called By my name Shall humble themselves Siga Aleluya Si humillare If they will humble themselves Y orare And pray Y buscare In my rostro And seek my face And turn from their wicked ways Then I will hear from heaven And I will forgive The sin And hear the land Aleluya Shilabakandalaba 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 Aleluya Aleluya Gloria a Dios En Isaia 1 In Isaiah 1 2 al 4 2 to 4 El Señor exclama The Lord proclaims Oí cielo Hear all heavens And hear all earth Because the Lord has spoken I have sons And I have raised them up And they have rebelled against me He said The ox knows his own And the ass his master But my Israel does not know My people do not have understanding All sinful people All laden with identity He said Seed of evil doing Children that are corrupt Dejaron a Jehová You have forsaken Jehová Provocaron a ira You have actually Provoked the Holy One of Israel Shilabakandalaba Oh, ayúdanos, Señor Aleluya Gloria a Dios Sometimes we use Isaiah 1.18 To invite sinners But God in this verse But God is speaking to his people Come now Let us reason together Said the Lord Will your sins be a scholar They shall be white as snow There they be red Like crimson They shall be like gold And they shall be like gold And they shall be like gold Hallelujah Oh, hallelujah Gloria a Dios Hallelujah Casi 150 años después Almost 150 years later Jeremiah En el capítulo 3 y verso 22 Chapter 3 and verse 22 Hace un llamado al pueblo de nuevo He calls the people of God again Y le dice And he says Convertíos hijos rebeldes He said Retire ye backslidden children Y sanaré vuestras rebeliones And I will heal your backsliding Hallelujah 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 Luego en Jeremías 7, 3 al 4 And in Jeremiah 7, 3 and 4 Dios llama de nuevo a la nación God calls his people again Y le dice And he says Mejorad vuestros caminos He says Amend your ways Y vuestras obras And your doings Delante de mí Before me Dios haré morar En este lugar En este lugar In this place No os fijéis No os fijéis Trust ye not En palabras de mentira In lying words Diciendo Saying Temple of the Lord 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 Oh hermano Dios es santo God is holy Hallelujah 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 La gente que deseaba Una religión cómoda No respondió con gozo Esa clase de mensaje They did not respond Enthusiastically To that type of message Ya que Jeremías Since Jeremiah Era un verdadero profeta De Dios Was a true prophet Of God Él vio más allá He looked beyond De lo que veían Los líderes religiosos He looked beyond What the religious leaders Could see And he could design Las verdades espirituales He could design The deeper truths Más profunda Que estaban escondidas That were hidden Los judíos The Jews Venenaban su templo They honored the temple Pero dentro de poco But within a short time Este sería destruido This one was going to be destroyed También se gloriaban En su ley En su pacto Oh they were so proud Of their laws Pero Dios había Formulado un pacto They were so proud Of their laws In covenant But God had made A new covenant Que escribiría En los corazones That he was going to ride In the hearts of men And not on stones Jeremías 31 31 Jeremías 31 31 to 34 Inclusive la circuncisión Jeremías 4 4 Jeremías 4 4 Y los sacrificios Jeremías 7 21 Jeremías 31 Se sustituirían Con algo espiritual Eterno Y maravilloso Aleluya Ciertamente Todas esas cosas Habían sido de bendición Para la nación Pero habían llegado A reemplazar La fe de la nación En el Dios invisible Y en el Dios todopoderoso Aleluya Jeremías observó Que los falsos profetas Rehusaban ver Esta situación Aleluya Que sus bendiciones Y sus halagos Se habían convertido En maldiciones Y que llevarían Al pueblo de Dios A la esclavitud En Jeremías 6 14 En Jeremías 6 14 El profeta denuncia A estos falsos profetas Y aún viendo El peligro espiritual En que se encontraba El pueblo Le predicaban Mensajes livianos Y halagadores En preaching Light and flattering Messages Aleluya Dice Jeremías Jeremiah says Y curan la herida De mi pueblo Con liviandad Diciendo paz Diciendo paz Pero no había paz Pero no había paz Aleluya Mi hermano My brethren No es el espíritu De arrogancia Isn't it not The spirit of pride Ni espíritu Orgullo 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 Christ said Blessed Those poor in spirit Aleluya 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 El pueblo de Dios El ejército de Dios The army of God Es el único ejército Is the only army Que se mueve Sobre sus rodillas That moves on its knees Aleluya 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 Repítelo Aleluya El pueblo El ejército de Dios The army of God Es el único ejército Is the only army Que se mueve Sobre sus rodillas That moves So over its knees Aleluya Quiera Dios Hope to our Lord That this assembly Salgamos caminando En las rodillas That we will leave Here walking On our knees Aleluya Walking on our knees Walking on our knees Aleluya El tiempo no nos da The time would not allow Us To be able To examine Other prophets Like Joel Amos Zacharia Hosea Zacharia Who are also Calling the people Of God To repent But at the end Of the Old Testament In Malachia In Malachia 3-7 In Malachia 3-7 God is still Calling his people And he is saying To his people He said Return unto me And I will return Unto you Aleluya But the religious leaders But the religious leaders Filled with an Arrogancy That was blinding them That was stopping them From seeing the Impending danger Le contestant Le contestant Al Señor Diciendo They answer The Lord Saying But Lord Wherein Shall we Return Aleluya Aleluya Líderes religiosos This religious leaders Estaban tan ciegos Were so blind Que descarriaron That they were able To cause a backsliding A toda la nación To backslide The whole entire nation For which reason God did not deliver The prophetic word Por 400 años For 400 years To the Aleluya Periodo que se conoce This silent period Is known as For 400 years De silencio profético Of prophetic silence Ayúdenos el Señor The Lord help us Uno de los juicios Más grandes Que le puede venir Al pueblo de Dios That can come Over God's people Es cuando la voz Profética Ya no se escucha En sus medios Can not be heard In the church Aleluya Cuando los mensajes Surgidos When the messages Aleluya Son silenciados Are silent Aleluya Mi amados hermanos El juicio de Dios Viene Al culminar Los 400 años Dios interrumpe De nuevo El silencio profético Se escucha una voz En los desiertos De Judea Aleluya Y en la voz De Juan el Bautista John the Baptist Speaking Y usted sabe cuál Es el mensaje And do you know What was the message Mateo 3 2 Matthew 3 Arrepentido Repent 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 Aleluya Gloria a Dios Después de 400 años After 400 years Dios no había cambiado El mensaje Él es persistente He is very persistent Aleluya Quiera a Dios Que no le toque 400 años Que no le toque 400 años Para llamarnos a nosotros Arrepentimiento No tenemos el tiempo La venida de Cristo Está cerca Gloria sea al Señor Es tiempo de la presencia a Dios He is coming back Aleluya Shilavacanda Gloria 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 Aleluya 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 Cuando él envía un mensaje A su pueblo To his people Él no lo cambia He just doesn't change the message Hasta que logra Los resultados deseados por el Creador ¿Cuándo le vino a predicar A los publicanos y a los pecadores? ¿Cuándo? John didn't come to preach To the publicans And the scribes Ni a los pecadores Sino a los fariseos A los escribas He came to preach To the scribes and the farisees Los líderes religiosos To be able to preach To Y su mensaje fue Hacer pues frutos To be able To bring forth fruit Digno de arrepentimiento Worthy of repentance En otras palabras In other words Demuestren con su conducta He said Demonstrate with your conduct Que verdaderamente se han arrepentido That you have really repented Aleluya En Matreo 3.9 En Matreo 3.9 Juan les advierte John says Y no penséis decir Think not To say within yourselves Dentro de vuestros corazones To say within yourselves Abraham tenemos por padre We have Abraham as our father Porque os digo For I say Que Dios Puede levantar hijos a Abraham A un de estas piedras Children to Abraham From these stones Dicho en otra forma Said in other words No hablen acerca De que habrán en su padre Don't talk about Abraham being your father No hablen acerca De su genealogía Don't talk about Your genealogy No hablen acerca De su historia eclesiástica Don't talk about Your ecclesiastical heritage De sus logros y estadísticas Talk about all your Accomplishment and statistics No hablen acerca De la ley que están guardando Don't talk about Your law Ni de las buenas obras And don't brag About your good works No No Mi hermano My brother Importante para Dios What really is important To God Es que tengamos Una buena relación Is that we have A vital relationship With him Que tengamos La manifestación Del fruto del Espíritu That we have The manifestation Of the fruit Of the spirit En nuestra vida In our lives La posición Your position No es lo importante Is not what is important Sino la condición Del corazón But the condition Of your heart Aleluya Dios está mirando Corazones He is God is looking at hearts Aleluya Como está su corazón En esta noche How is your heart Tonight Ayúdenos el Señor Help us Lord Aleluya Aleluya Mi amado Juan Le continúa diciendo Aquella gente John continues Preaching Y ya también El hacha Está puesta A la raíz De los árboles De los árboles Y todo árbol Todo árbol Que no dé buen fruto Será cortado Y echado al fuego Aleluya Nuestro mensaje En la hora actual Our message Actually Aleluya Es debido a muerte It's actually a message Of life or death Aleluya Gloria sea al Señor Mi hermano Este mensaje es serio This message is serious My dear brother Recuerde que nosotros Somos salvos por gracia Remember we are saved by grace Pero en el tribunal de Cristo But in the judgment seat of Christ Seremos juzgados We shall be judged Por los frutos Y obras de nuestra vida By our fruits And works of our lives Dios quiere ver frutos God wants to see fruits Aleluya La mayor necesidad The greatest need Que tiene la iglesia That the church Y también el mundo cristiano And the christian world En esta hora crítica En que vivimos In this particular hour Es de predicadores Is to be able to have preachers Como Jeremías Like Jeremiah Y Juan el Bautista And John the Baptist Hombres Men Que prediquen la palabra pura Who will stand and preach the pure word Aunque duela Even if it hurts Aleluya Palabra que haga cirugía A message that will actually do surgical Surgical work in the heart Y cure La enfermedad espiritual And take out the disease Tanto de la iglesia Como de la nación And all of the nations Ayúdenos el Señor God help us Shilaba Kandalaba Aleluya Predicadores Que proclamen la verdad Con valentía Y que no se dejen intimidar Por las multitudes Y por la aprobación popular De la iglesia Aleluya Gloria sea al Señor Cuando Cristo comienza su ministerio Su primer mensaje ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue su primer mensaje? ¡Arrepentidos! ¡Repent! Porque el reino de los cielos se acerca Aleluya Aleluya No wonder La gente lo comparan con Jeremías The people compared him to Jeremiah Y con Juan el Bautista And John the Baptist Aleluya El mensaje del Señor No fue un oliviano The message of the Lord Was not lighthearted Ni de acomodos religiosos Nor to be able to Fit the views Aleluya De los religiosos Of the religious establishment Of his days Aleluya No His message Fue uno que sacudió Literally El fundamento mismo Rocked the foundational De la estructura religiosa De sus hijos Of the religious structure Of his day Jesús no vino a ser política Jesus didn't come To work politics No No El Señor reprenda La política De la iglesia de Dios No That God would repent If he built such a spirit In the church Aleluya Aleluya El no vino a buscar Puestos en el mundo religioso He did not come Looking for positions In the religious establishment El no estaba interesado En hacer una campaña De relaciones públicas He was not interested In starting a public Relation campaign My dear beloved brother Cristo vino Con un mensaje del cielo With a message From heaven That was incarnated In the word And the truth This transformed the sinners Llevándolos al reino de Dios Taking them To the kingdom of God Y librándolos De perdición eterna And to be able To liberate them From that mission Nuestro mensaje En la hora actual Es el debido muerte It's either a life And death message Y no de juegos religiosos It is not a religious game No estamos para jugar a iglesia We should not be To preach into Estamos para estar bien Con el Dios del cielo We should not be playing church But to have a right relationship With God Aleluya Aleluya Hermano y más que nunca My brother More than ever Necesitamos escuchar Este mensaje de arrepentimiento De cada púlpito De la iglesia We need to hear This message Of repentance From every pulpit In the church Necesitamos urgentemente Un genuino regreso a Dios We need a genuine Return to our God Necesitamos avivamiento We need a revival Estilo de Dios Estilo de Dios To the style of our God Aleluya El mensaje que trajo El primer avivamiento En la historia De la iglesia de Dios The message that brought The first revival In the history Of the early church Fue uno de arrepentimiento Was one of repentance En Hechos 2.38 In Acts 2.38 Encontramos el corazón De aquel mensaje We find the heart of the message Pedro exhorta A la multitud de judíos Peter was exhorting The people Que por primera vez That for the first time Son confundidos de corazón They are actually convicted In their heart Do you know what was the message Arrepentidos Prepare And be baptized In the name of the Lord Jesus And shall be able to receive The gift of the Spirit of God Aleluya Gloria sea al Señor El segundo mensaje De la iglesia abordó El primer tema The second message Of revival Had the same thing En Hechos 3.19 In Acts 3.19 Pedro vuelve a predicar Paul Peter is again preaching Así que arrepentidos He said Repent ye therefore Convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia del Señor Tiempos de refrigerio A través del libro De los hechos Encontramos que este mensaje Era céntrico En la predicación De los ministros De la iglesia El tema central Del mensaje Del apóstol Pablo Lo encontramos En Hechos 20.21 We find in Acts 20.21 Dice el apóstol He was saying Testificando Testifying A judíos Both to the Jews And also to the Greek Arrepentimiento Repentance toward God And faith Y fe en el Señor Jesucristo Jesus Christ Aleluya Este mensaje era tan importante Para el apóstol Pablo This theme was so important Sino que anuncié Sino que anuncié Primeramente en Damasco En Jerusalén Por toda la tierra Y a los gentiles Que se arrepintiesen Y convirtiesen A Dios Haciendo obras dignas De arrepentimiento Aleluya Alabado sea el Señor Para siempre Aleluya En cierta forma El apóstol le dice Al rey Este es el mensaje Que predico Por todas las partes Que se arrepientan A la gente Y vuelvan a Dios Aleluya De todo corazón Mi hermano Todo verdadero Obviamente En la historia Del pueblo de Dios Ha comenzado Con un espíritu De verdadero obviamiento Este saca Al pueblo de Dios De sus malos caminos Y los torna Cara a cara Con sus reyes Y los pone Face to face Con el Señor El mensaje Final del Señor A la iglesia Como le dije Al principio En Revelación 2 5 Cristo le habla A la iglesia De Éfeso Y le dice Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré Y os tomaré Vuestro candelero De su lugar Si no se hubiere arrepentido Aleluya El apóstol Pablo Nos dice En Romanos 15 Porque las cosas Que antes Fueron escritas Para nuestra enseñanza Fueron escritas Aleluya Y amados hermanos Aleluya Como dijera Un pensador Aquel que no aprende De la historia Está destinado A repetirla No hay duda De que lo que le ocurre A las siete iglesias De Apocalipsis Contiene una grande enseñanza Para la iglesia hoy Veamos brevemente El mensaje del Señor A la primera Y a la última De estas iglesias Let's look briefly At the message Of the Lord To these first church And the last one too ¿Qué fue lo que Impulsó al Señor A llamar la iglesia De Éfeso Arrepentimiento? What forced the Lord To call the Ephesian Church to repentance? Recuerde que el pasaje De Revelación 2 5 Remember the passage In Revelations 2 5 Nos presenta La condición espiritual Represents The spiritual condition Of the church As Christ Seized that particular church Note que Dios Vea la iglesia De Éfeso Como una iglesia caída Esta congregación Tenía una historia Eclesiástica Inigualable Había sido la iglesia Madre de la obra En Asia Había tenido Como fundadora Al apóstol Pablo Entre sus pastores Tuvo a Timoteo Y aún al apóstol Juan La iglesia en Éfeso Tenía una organización Perfecta Aleluya El mensaje Que trajo El primer avivamiento En la historia De la iglesia de Dios Fue uno de arrepentimiento En Hechos 2 38 En Hechos 2 38 Encontramos el corazón De aquel mensaje Pedro exhorta A la multitud de judíos Que por primera vez Son compungidos De corazón ¿Saben cuál fue El mensaje de Pedro? Arrepentidos Y bautícese Cada uno En el nombre Del Señor En el nombre De la iglesia Se abordó El primer tema En Hechos 3 19 Pedro vuelve A predicar Así que arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio A través del libro De los hechos Encontramos que este mensaje Era céntrico En la predicación De los ministros De la iglesia El tema central Del mensaje Del apóstol Pablo Lo encontramos En Hechos 20 21 Dice el apóstol Testificando A judíos Y a gentiles Arrepentimiento Arrepentimiento Repentance Para con Dios Y fe En el Señor Jesucristo Aleluya Este mensaje Era tan importante Para el apóstol Pablo Que aun cuando Estaba en el palacio Del rey Agripa Su mensaje No cambió Usted lo pone En la cárcel Y predica arrepentimiento Usted lo mete A las calles De Roma Y predica arrepentimiento Usted lo pone En el palacio Y mire lo que le dice Agripa Por lo cual Oh rey Agripa No fui rebelde A la visión celestial Sino que anuncié Primeramente en Damasco En Jerusalén Por toda la tierra Y a los gentiles Que se arrepintiese Y convirtiese A Dios Haciendo Haciendo obras Dignas De arrepentimiento Alabado sea el Señor Para siempre Aleluya En cierta forma El apóstol El apóstol le dice Al rey Este es el mensaje Que predico Por todas Que se arrepienta A la gente Y vuelvan a Dios Aleluya De todo corazón Mi hermano Todo verdadero Abogamiento En la historia Del pueblo De Dios Ha comenzado Con un espíritu De verdadero Abogamiento Este saca Al pueblo De Dios De sus malos Caminos Y los torna Cara a cara Con sus reyes El mensaje Final del Señor A la iglesia Como le dije Al principio En revelación Dos cinco Cristo le habla A la iglesia De Éfeso Y le dice Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré Y os tomaré Vuestro candelero De su lugar Si no se hubiere arrepentido Aleluya El apóstol Pablo Nos dice En Romanos 15 4 Porque las cosas Que antes Fueron escritas Para nuestra enseñanza Fueron escritas Aleluya Y amados hermanos Aleluya Como dijera Un pensador Aquel que no aprende De la historia Está destinado A repetirla No hay duda De que lo que le ocurre A las siete iglesias De Apocalipsis Contiene una grande enseñanza Para la iglesia hoy Veamos brevemente El mensaje del Señor A la primera Y a la última De estas iglesias ¿Qué fue lo que Impulsó al Señor A llamar la iglesia De Éfeso Arrepentimiento Recuerde que el pasaje De Revelación 2 Nos presenta La condición espiritual En que Cristo Vea la iglesia De Dios En aquella ciudad Note que Dios Vea la iglesia De Éfeso Como una iglesia Caída Esta congregación Tenía una historia Eclesiástica Inigualable Había sido La iglesia madre De la obra en Asia Había tenido Como fundadora Al apóstol Pablo Entre sus pastores Tuvo a Timoteo Y aún el apóstol Juan La iglesia en Éfeso Tenía una organización Perfecta Era doctrinalmente Correcta Era una iglesia Que aborrecía A lo malo Se enfrentaba Abiertamente A los falsos profetas Podía detectar Una herejía O un herej A cualquier distancia Conocía La doctrina De memoria Y la transmitía Con fidelidad De generación En generación Aún así El Señor Le dice Arrepiéntete Vida la primera Sobre And do your first work Pues si no Vendré pronto a ti Oh I will come Y quitaré tu candelero De su lugar And I will remove The candlestick Aleluya Quitar el candelero To remove the candlestick Era igual que decirle It was equal to say Dejará de existir Como iglesia You shall cease To be a church Aleluya Aquella iglesia That church Aparentemente Aparentemente Estaba Tan enamorada Estaba tan enamorada She was so in love De su historia Eclesiástica With her Ecclesiástica History De sus programas Of all of his programs Y de lo perfecto De su doctrina In all of his perfect Doctrine Que había perdido That she had lost Su fervoroso amor Por Jesucristo That she had lost Her relationship With the Lord Aleluya 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 Oh ayude A true revival Como dijeron Predicador As one minister Has said Es un nuevo Enamoramiento Is to fall In love again De la iglesia Con Cristo Fall in love Again with Christ Aleluya Es un nuevo Enamoramiento De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Aleluya 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 A new love affair Between Christ And the church Mi hermano My brother La tarea más grande De la iglesia The greatest task Of the church No es que ame A las almas perdidas Is not loving The lost souls No es que nos amemos A nuestros hermanos En la fe Neither to love Our brothers and sisters In the faith Aunque ambas cosas Son necesarias Which these things Are necessary La función más importante De la iglesia Es que amen A Jesucristo Es que amen A Jesucristo Is to love Jesus Is to fall in love With Jesus Aleluya Aleluya Are you in love With Christ Are you in love With Christ Is the church In love with Christ Si no está If we're not Necesitas avivamiento We need revival We need revival If you're not in love With him Aleluya Aleluya Dios el Padre God the Father Desea que su hijo Tenga una esposa God the Father Wants his son Tener una esposa Que tenga una esposa To have A bride And not a piece Of machinery Aleluya Glory 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 Aleluya Dios el Padre God the Father Desea que su hijo Desirees that his son Tenga una esposa Y no una maquinaria And not a piece Of machinery Aleluya 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 Dios el Hijo Dios el Hijo God the Son Deseate una esposa Desires a wife Y no una organización And not an organization Él quiere una iglesia He wants a church Una iglesia que le ame He wants a church Una iglesia que le exalte Aleluya Aleluya Y eso es avivamiento This is a revival Aleluya Gloria sea al Señor La iglesia de Éfeso Por eso es el Señor Por eso es el Señor Dice a la iglesia de Éfeso Arrepiéntete De tu falta De amor genuino Arrepiéntete De tu falta De frescura espiritual Arrepiéntete De tu falta De celo evangelístico Arrepiéntete De tu falta De amor Interés Por los demás Mi hermano Hoy existen problemas Entre el pueblo De Dios Que nosotros No comprendemos Lo serio Del asunto En los ojos De Dios Aleluya Y la manera Penetrante In the penetrating Way Como Él nos mira In the penetrating Way that God Looks at us Dios no está ciego God's not blind Aleluya Hace poco decían Que Dios estaba muerto They used to say Shortly a time Passed that God Was dead Pero le digo Él no está muerto But I'm going to tell you He's not dead Está vivo He is alive He's alive Aleluya Gloria sea al Señor Aleluya Muchos creen Que Dios está ciego Some believe That God's blind Están jugando Con Él And they're playing With Him Pero Él ve Y ve profundamente And He sees Very deeply Sus ojos son His eyes Como llama de fuego All the eyes of fire Aleluya Aleluya La última iglesia The last church A la cual el Señor Se dirige En el libro de revelación That the Lord Directs Himself In the book of Revelation Is the church Aleluya Miremos su mensaje A aquella iglesia Let's look at the message Of that church En el capítulo 3 Versos 14 al 20 In chapter 3 14 through 20 Y escribe al ángel De la iglesia En la iglesia En la iglesia Y escribe al ángel De la iglesia En la iglesia Y aquí dice el amén These things Said the amen El amigo El testigo fiel Y verdadero The faithful And true witness El principio De la creación De Dios The beginning Of the creation Of God I know that works That thou art neither Cold or hot I would that thou Cold or hot So then because thou Art look warm Neither cold or hot I will spew you Out of my mouth Because thou sayest I am rich And I am increased With goods And have need Of nothing And thou knowest And thou knowest Not That thou art Wretched And miserable Poor Poor And ciego Blind And naked I counseled I counsel thee To buy of me Gold dried In the fire That thou mayest Be rich And be able to be Dressed In white Raven That thou may be Clothed And that thou Should not have The shame Of their nakedness To do appear And unge tus ojos And anoint thine eyes Con colirio With eyes And of them Para que veas That thou mayest Aleluya Aquí yo reprendo Y castigo As many as I love I rebuking chest Se pues celoso Be zealious Y arrepiéntete Therefore repent Aleluya Y aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz And knock it If any man hear my voice And open the door Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo And he with me Aleluya Laodicea Era una iglesia Materialmente rica Laodicea Was a church With material wealth Pero espiritualmente Pobre But spiritually poor En el primer siglo In the first century La ciudad de Laodicea The city of Laodicea Se había convertido En un centro bancario Poderoso Had become a powerful Banking center Tenía un prestigioso Centro médico It had a prestigious Medical center Conocido en todo el mundo Known around the world Por su curativa pomada Para la vista Llamada colirio En las colinas En torno a la ciudad Pastaban ovejas De lana negra And the surrounding hills Sheep of black Were grazing Black wool grazed Lana tan pura De las ropas más costosas Y elegantes del imperio Se tejían con las telas De ese rey But the most costly And elegant Imperial clothing Was made of this wool El contenido de este mensaje The content of this message Es un perfecto ejemplo Is again a perfect example De la atención Of how the Lord Que presta nuestro Señor Pays close attention A los mínimos detalles To the smallest details In the church's life Hallelujah Él está pendiente De los negocios Él está pendiente De cada servicio Él está pendiente De cada miembro Él mira cada oveja He looks at every sheep Hallelujah Y este mensaje Es como si él le dijera A esta iglesia A pesar de tu poderoso Centro financiero Y de tus grandes cuentas Bancarias Estás pobre He said you're poor Hallelujah Y la bocó Shanda la bocó Shanda la bocó Y acabó Y la bocó Shanda la bocó Y acabó La gloria de Dios Había apartado And actually The glory of God Had departed Hallelujah A pesar de tu famosa Medicina para la vista He said despite Your famous medicine Of the eyes Y magníficos Planes de salud And he said Resize all of your Health plans Estás enferma He said you're sick Hallelujah Tenemos un mundo Que se está muriendo He said we have a world That's dying Una nación Que se está yendo Al infierno We have a nation That's going to hell Y una iglesia enferma And a sick church Que necesita avivamiento And a sick church And a sick church That needs revival Hallelujah 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 It's time to cry Before Jehovah It's time to cry Before Jehovah He says regardless Of your famous wool Abundantes vestidos En tus escaparatos And all your beautiful Clothing Estás desnuda You're still naked Lo más triste De aquella iglesia The saddest truth About that church Era que se estaba Engañando a sí misma Was self-deception El peor de todos Los engaños Es el engaño De uno mismo Por uno mismo The worst Deception Is self-deception Tenía el nombre De iglesia de Dios En la Biblia Nombre que indicaba Vida Pero Dios le decía Estás muerta Estás muerta You're dead You're dead Hallelujah Mi hermano No es solo tener El nombre de iglesia De Dios Lo que cuenta para Dios Es demostrar En nuestra vida Y en nuestros hechos Que Cristo vive en nosotros Que se mueve En nuestros medios Que el dueño Y señor De esta iglesia Que he is The ruler Of the house That we are his body Enseñados Y guiados Por el Espíritu Santo Directed And revealed By the spirit Of God Eso es lo que va A convencer Al mundo Que somos iglesia This is what Will convince The world No es signos No es titulos It's not Titles And not positions Pero la vida De Cristo En su cuerpo But it is The life of Christ Tristemente La gloria De Dios Se había apartado De aquella iglesia Pues su adoración Era por medio De ritos Pero no realidades Era por medio De obras muertas Que repetían Y repetían Sin producir Vida espiritual En sus miedos Sin producir Life Aleluya Pero hay unos Amados hermanos Practicaban La emoción Religiosa Mucha emoción Aleluya Gloria a Dios Pero no la verdadera Adoración Pero no la verdadera Adoración Que tocaba el cielo Que tocaba el cielo Iban a través De ceremonias Sin sinceridad They always had Insincere ceremonies El fuego de Dios No estaba en aquel altar The fire of God Was not in the altar Alegaban tener Gobierno teocrático All they would say They had The athletic Government But the spirit Was not directing Aleluya Ayúdenos el Señor Si la bacanda Si la bacanda Si la bacanda Oh Necesitamos darle La libertad Al Espíritu Santo Que nos entendemos We need the liberty Of the spirit Of God Que él diría That he will lead us Que él diría That he will lead us Estamos en tiempos Pelegrosos We're in dangerous times Necesitamos la ayuda De Dios We need the help Of God Aleluya Ilamo ko shanabakataya Aleluya Gloria a Dios Posiblemente Olamo ko shanabakataya Aleluya Very possibly Aquella iglesia Tenía magníficos Coros y cantantes Maybe they had Excellent choirs Pero Dios no escuchaba Sus alabanzas But God wasn't even Listening to the songs It was just lip service Tenían numerosos Programas Oh they may have Had all kind of Programs Quizás había levantado La ofrenda misionera Más grande They could have even Raised the largest Missionary offering In the region Pero aun el Señor Así la ve But with all of that Pobre God would say You're poor Ciega You're blind Nuda You're naked Is in viva And without life Aleluya 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 La lección clara Que podemos aprender Lesson that we should learn De lo que el Señor Le dice a esta iglesia That the Lord That the Lord Is telling this church Is first Dios ignora La iglesia fría That God ignores A cold church Segundo Second Él se regocija That God rejoices Con la iglesia vivana And two With a revived church And full of the Spirit of God Y tercero And third Él vomitará He will vomit De su santa boca From his mouth A la iglesia tibia Any church That is lukewarm Aleluya Aleluya Ayúdeno al Señor Observemos Let's observe Donde se encontraba Cristo en aquella iglesia Let's observe Where Christ was at In relation to the church Según lo dice Revelación 3.20 Revelación 3.20 Y aquí yo estoy A la puerta Behold I stand at the door Y llamo And knock Si alguno Escucha mi voz Y abre la puerta And open the door Entraré a él I will come in to him Y cenaré con él And I will Sub with him Y él conmigo Hallelujah And him with me Sometimes we apply This text to sinners Pero el verdadero contexto But the context Of this verse En que el texto se haya In which the text Is actually written Es el Señor Pidiéndole a la iglesia Is the Lord Asking the church Que lo deje Entrar en sus medios Please let me in Aleluya Él se encontraba Fuera de la iglesia He was outside The church Aleluya Fuera de aquella iglesia He was outside The church De acuerdo a Revelación 1.13 According to Revelation 1.13 Él debía estar En medio de los candeleros He was supposed To be in the middle Of the candeleros He was supposed To be in the middle Of the candeleros Directing Siendo glorificado Being glorified Siendo ensalzado Being adored Pero aquella iglesia But that church Con su carnalidad Con su carnalidad Inundanalidad Lo había puesto Fuera de su cuerpo And put Christ On the outside Shalabakata Halleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!